El poder viene de la conciencia que escucha y sabe que hay una voz en tu cabeza. Ese saber trasciende lo automata y forma parte del ser, del estar presente. Una de mis citas favoritas es la que cuando Eckhart dice que nada que te haya pasado en el pasado puede impedir que te encuentres presente en él. Y si el pasado no puede impedir eso, ¿qué poder tiene para ti entonces? Entonces, hay muchas personas que se encuentran totalmente identificadas con el pasado y lo que consiguen con eso es tener que llevar una carga pesada encima y se creen que no son capaces de estar presente porque el pasado se lo impide. Pero en realidad eso no es verdad, no es así. Porque puedes salir del torrente del pensamiento, puedes llevar tu atención al momento presente y automáticamente el pasado deja de tener poder sobre ti. Porque nada, lo que hemos dicho antes, que nada que haya pasado en el pasado puede impedir eso. Dices que la raíz de todo esto es el cuerpo dolor y que cualquier emoción negativa que no ha sido tenida en cuenta en su momento, que no ha sido aceptada, en el momento en que surge pasa a formar parte de un campo energético de emociones viejas pero muy vivas que llamamos el cuerpo dolor. Este es el tema del quinto capítulo. Cuando leí esto por primera vez, pensé en mi familia. Ya he compartido muchas de mis experiencias con el público. Por ejemplo, el haber sido criada por mi abuela durante seis años mi abuela solía darme latigazos a menudo y me pegaba y esto era algo normal en mi cultura y sé que muchos de vosotros habéis sido criados así. En esa cultura no solo te pegaban cuando hacías algo realmente mal sino por cualquier cosa. Por ejemplo, como romper un vaso, hablar a destiempo, cualquier cosa que el adulto considerara inapropiado. Pues bien, recuerdo que aparte de pegarme no me dejaban demostrar ninguna emoción. Cuando mi abuela me daba latigazos recuerdo que me obligaba a que no llorara y me decía que iba a seguir pegándome hasta que me callara. Y después me decía que tenía que actuar como si nada hubiera ocurrido. Me pedía que sonriera con lo que tenías que fingir que el castigo no había ocurrido. Y cuando leí esto sobre las emociones negativas que no se han enfrentado o aceptado en su momento y que llegan a formar parte del cuerpo dolor me di cuenta de todo el dolor que tuve que callar al no poder expresar lo que sentía. No me dejaban ni siquiera enfadarme. Hoy en día es diferente. Cuando los padres le dicen algo al niño el niño puede expresar lo que siente. Le dice que no están de acuerdo o incluso el niño puede llegar a decirte odio. Pero eso en mi cultura habría sido inconcebible. Prohibir a él que el niño exprese sus emociones era lo normal. Y te pegaban y te obligaban a sonreír encima. Ahora puedo comprender cuánto cuerpo dolor una experiencia como así puede generar. Sobre todo siendo un niño. ¿Crees que al crecer esa negatividad te afectó mucho en tu vida? Esa negatividad inexpresada. Bueno, no diría que era... Creo que el hecho de que reprimiera mi capacidad de expresar mis emociones es lo que me hizo tener la enfermedad por intentar agradar a todo el mundo. El no poder decir que algo me hacía daño o me molestaba fue algo que continué haciendo durante gran parte de mi vida. Bueno, esto es un ejemplo perfecto sobre cómo las emociones negativas residuales van alimentando y dando forma al cuerpo dolor a ese campo negativo. Y cualquier emoción que tengas es una forma de energía. Creo que eso es algo en lo que todo el mundo está de acuerdo. Al igual que cada pensamiento que tenemos es una forma de energía. El hecho de que cada pensamiento es energía no es una locura, pero a veces cuando digo que el cuerpo dolor se puede considerar casi como una entidad en sí misma que vive en ti, hay gente a la que esto le parece un poco de película de miedo. Pero sin embargo, lo que intento decir es que el cuerpo dolor es una forma de energía. Una entidad sería otra forma de llamarlo. Esa forma de energía que vive dentro de ti vive dentro de ti aunque no seas consciente de ello todo el tiempo. Ya que yace dormida normalmente hasta que por alguna razón se activa. Así que primero está el darse cuenta de que hay algo dentro de ti que busca infelicidad. Algo dentro de ti que busca experiencias desagradables, busca más negatividad en general porque se alimenta de esas cosas. Los pensamientos negativos alimentan al cuerpo dolor. son su forma favorita de alimento. Es que es muy importante que la gente se dé cuenta de esto y de que lo observen dentro de sí mismos. Observar esa adicción a la negatividad. Y si eres capaz de reconocer esto cuando empieza a surgir entonces no estás totalmente a su merced porque la conciencia hace que el cuerpo dolor pierda intensidad. Resumiendo, podemos decir que cuando hay negatividad en la vida que no ha sido gestionada correctamente en su momento esa energía termina por ir a algún lado a algún lugar y dices que esa energía se queda dentro de nosotros. Y bueno, yo puedo decir que mi cuerpo dolor ha tomado la forma de problemas con el peso. Para otras personas puede que haya tomado la forma de una forma exterior de tratar mal a otras personas, de tratarlos de forma negativa o agresiva. Puede que a otras personas le provoque enfermedades. Sí, y la forma más frecuente en la que se manifiesta es a través de las relaciones de pareja. Todo el mundo sabe que los miembros de una pareja pasan continuamente por fases en las que reviven su drama personal. Las personas se vuelven conflictivas con una frecuencia regular. Puede que sea cada cierto número de días o de semanas, pero suelen pasar por una negatividad emocional profunda. Normalmente el cuerpo dolor se activa primero en uno de los miembros de la pareja, ya sea en el hombre o en la mujer, y cuando eso ocurre el cuerpo dolor quiere provocar una reacción en el otro, una reacción emocional. Búscase en la otra persona porque de eso se alimenta. Así que hay personas a las que ya se han dado cuenta de eso y se han dado cuenta de que de forma periódica el cuerpo dolor se despierta e intenta buscar el punto débil de su pareja. intenta provocar esa reacción que provocará más daño, más dolor. El cuerpo dolor sabe perfectamente qué botón tocar en tu pareja para provocar una reacción negativa instantánea. ¿Es el cuerpo dolor ese sentimiento de no ser suficientemente bueno? ¿Existe porque no nos creemos merecedores de algo o porque no estamos conectados con la presencia o con la conciencia? ¿Es esa la razón del cuerpo dolor? Bueno, el cuerpo dolor es el aspecto emocional del ego. Así que forma parte de él y es una entidad muy infeliz. De hecho, su misma existencia consiste de vibraciones de infelicidad. Así que él no quiere que pongas fin a la infelicidad porque eso significaría su muerte.